Bien, 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 ¿me quieren? Bien. ¿Tiene algún rostro que mía? ¿No se le acabe? ¿Por qué? Yo estoy conectado a la veja de ella. Yo estoy conectado a la veja de ella, yo sé. ¿Cómo va a ser un rostro? Yo lo agradezco a usted. Bien, yo soy el rostro de la iglesia, pero no se puede decir que yo me traigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.